Estuve en la sede de la COP10 de la OMS sobre el control del tabaco en México y platiqué con Alejandro Tenorio, director de la Oficina Nacional para el control del tabaco en México. Él acudió a esta reunión en representación del gobierno mexicano. Me contó sobre su posicionamiento respecto a las críticas que ha recibido la OMS y los países que forman parte de este convenio, principalmente por la falta de apertura al diálogo y la poca transparencia en el tema sobre el control del tabaco. Me dejó en claro que la postura tanto de las autoridades internacionales como del gobierno mexicano es que la apertura al diálogo no es posible, ya que aseguran que la influencia de la industria no puede ser tolerada en estas conversaciones. Creo que son posturas irreconciliables. No hay un tema en donde podamos hablar que se pueda perseguir el mismo fin. No puede haber una congruencia, es decir, su producto es completamente nocivo para la salud. Las políticas públicas de protección contra estos daños no pueden estar influenciadas por este tipo de intervenciones. Además, le pregunté si la regulación para reducir el daño del tabaco era una vía posible para México. Desde la perspectiva de la política de salud no existe ese término en consumo de tabaco. Es un producto que no genera ningún beneficio a la salud. Claramente, estas declaraciones han sido fuertemente rechazadas por activistas, académicos, consumidores, productores de tabaco e incluso medios de comunicación, pues estos actores acusan que su exclusión de estas pláticas, bajo el argumento de que existe una interferencia de la industria tabacalera, deriva de una supuesta manipulación de los hechos por parte de las autoridades internacionales y otros actores con intereses dentro de la erradicación del consumo del tabaco. Los usuarios y los activistas estamos hartos de que gente que no nos representa venga a hacer un teatrito con el objetivo de crear políticas públicas que afectan a los usuarios sin siquiera permitirle a los usuarios que asistan a dar su punto de vista. Sin embargo, lo que realmente se está pidiendo es que todas las voces sean escuchadas y más en un tema tan importante y tan polémico como lo es el control del tabaco. Y es que cabe recordar que durante la apertura de la reunión de la COP10 se llevó a cabo una manifestación a las afueras del centro de convenciones en la ciudad de Panamá, en donde cientos de productores de tabaco, así como también diversos medios de comunicación, activistas e incluso médicos, insistieron en rechazar la postura de la OMS sobre la negativa a la apertura al diálogo por cuestiones ideológicas. ¿Y tú qué piensas sobre esto? ¿La OMS debería de ser más transparente y abierta sobre este tema? Gracias. 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 Gracias.